Ahora nos acompaña ya el ingeniero David Jaramillo Martínez, él es subsecretario de la Zona 6 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, es decir, para las provincias de Azuay, Cañar y Morona, Santiago. Ingeniero Jaramillo, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana y quisiéramos iniciar este diálogo conociendo cuál es la situación vial. El día de ayer se reportaba algunos cierres temporales, se reportaron algunos cierres que fueron temporales a propósito de esta temporada invernal que estaría provocando algunos daños. Si usted nos podría dar a conocer el informe de cuál es la situación actual de las vías en este momento. Muy buenos días, estimada Rosana, muy buenos días a todas las personas que nos miran en este momento. Muchísimas gracias por la oportunidad para dar a conocer a la ciudadanía la situación actual de la red vial estatal. Hace un par de semanas la época invernal había bajado su intensidad y podíamos tener las vías totalmente expeditas. Sin embargo, desde esta semana hemos tenido una reactivación con intensificación en las lluvias, en toda la red vial estatal, en toda la provincia y en toda la zonal. En ese sentido, pues, esta semana hemos tenido algunas complejidades en la vía Cuenca-Molleturo-El-Empalme, específicamente en los kilómetros 48 y 58, en donde la vía se ha cerrado en múltiples ocasiones. Sin embargo, hemos mantenido nuestra maquinaria en el sitio para poder dar una atención oportuna. Lógicamente, al tener tantos puntos activos, los tiempos de demora que nosotros venimos contabilizando son los tiempos de demora en el traslado de la maquinaria. Tenemos un punto activo al 100%, que es el kilómetro 101 más 440, donde tenemos un asentamiento de ya 45 centímetros de la calzada, donde mantenemos la maquinaria para garantizar una transitabilidad. Y también, pues, hacemos un arduo trabajo para poder permitir la circulación de vehículo pesado, ya que este punto es crítico. Esto en la vía Cuenca-Molleturo-El-Empalme. En la vía Cuenca-Girón-Pasaje también tenemos algunas complejidades. Sin embargo, al finalizar esta semana, hemos podido llegar a acuerdos con Asfaltar-EP para poder realizar unas intervenciones en los puntos críticos. Esta vía todavía está a cargo de la empresa China Sinoidro, dentro del paquete de contratación macro que tiene el país, con 10 contratos. Al tener nosotros ya terminada la parte técnica, estamos a la espera de que se pueda cerrar el contrato para poder realizar una intervención. Según nos indica la ley de contratación pública. Sin embargo, hemos llegado a acuerdos para poder dar un mantenimiento emergente, ya que en ciertos sitios estamos por perder la calzada. En el resto de vías, estimada Rosana, hemos tenido deslizamientos menores que han sido atendidos de inmediato. Y no se ha visto involucrado el paso interrumpido de tránsito. Por eso, hemos garantizado una correcta transitabilidad y más aún con la importancia que tiene la provincia al tener un confinamiento total los fines de semana. Nosotros nos seguimos manteniendo operativos para poder garantizar el ingreso de insumos hacia la provincia y hacia la ciudad de Cuenca. Ingeniero, estas vías a las que usted acaba de hacer referencia, la Cuenca Girón-Pasaje, la Cuenca Molleturo-Naranjal, la Cuenca Molleturo-El-Empalme, la Vía Paute-Guarumales-Méndez, digamos, son vías que están en permanente y constante estado de prevención y de precaución por los riesgos y los peligros que tienen en varios de sus puntos, en varios de los kilómetros, en varios puntos. Respecto de una de las vías, usted ya nos mencionó cuál era la situación por la cual no se podía hacer un... se estaría realizando más bien únicamente un trabajo emergente por esta situación más bien legal de en manos de quién todavía permanece esta vía. Pero, ¿qué pasa con las otras? Y quizás este es un tema recurrente, un tema constante de preocupación para los cuencanos. Vienen las lluvias, hay una temporada invernal, empezamos a enfrentar constantemente problemas. Hace poco recordamos que estuvimos prácticamente aislados en todos los puntos porque en la vía Chud también hubo problemas que provocó el cierre de estas vías. Lo que nos preocupa un poco es el poder entender por qué no podemos avanzar en arreglos, intervenciones, trabajos que puedan darle más seguridad a quienes circulan por este lugar y no tener que estar, como decía hace un momento, en un constante estado de prevención. Las personas que quieren viajar todo el tiempo están preguntando cuál es la situación de las vías para ver si puedo trasladarme o no. Claro, estimada Rosana, más bien muchísimas gracias por su pregunta, es importantísimo dar a conocer a la ciudadanía que como ha sido de conocimiento público la situación que atraviesa el país en materia económica con el tema de la pandemia que todavía tenemos activo, ha permitido al gobierno nacional priorizar el tema de salud y lógicamente nosotros nos hemos mantenido operativos en el transcurso de este año para garantizar únicamente una transitabilidad. Sin embargo, y como también es de conocimiento público, tenemos algunos contratos vigentes que se están ejecutando y otros también por ejecutarse. Tal es el caso de la vía Paute-Guarumales-Méndez, como usted lo mencionaba, en el sitio del sector Amalusa. Tenemos la ejecución de la construcción de un puente sobre la quebrada Jurupis de 40 metros de longitud, lo cual avanza sin mayores novedades y también pues los contratistas han sido quienes estén a cargo de un buen tramo de vía para dar el mantenimiento rutinario. Ahora, para el tema de limpiezas, para el tema de contratación de microempresas, nosotros tenemos ya contratadas microempresas que atienden deslizamientos menores y que atienden limpiezas de cunetas, de vermas, de esbroce de vegetación que se está en las vías y con esto también pues podemos dar una mejor atención a la infraestructura vial. En el caso de la vía rápida Cuenca-Sogues-Biblián, que vamos a tocar el tema el día de hoy, también está por firmarse el contrato de operación y mantenimiento. De igual manera, tenemos en la vía Cuenca-Moyoturo-El-Empalme, una declaratoria de emergencia en el kilómetro 101 más 440, lo cual es importantísimo ya que estamos por perder la mesa de la vía. Pero esto no obedece, estimada Rosana, únicamente a una falta de operatividad o una falta de recursos económicos. Aquí, y como siempre lo hago en todas las entrevistas, agradecer al municipio de Cuenca, a la Junta Parroquial de Moyoturo, a la Prefectura de la SOAI, con quienes estamos trabajando y quienes nos han apoyado día a día en poder dar una atención oportuna a la red vial estatal, que es parte y responsabilidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, lo que hemos vivido en el año 2021 se ha repetido luego de 13 años. Hablo de la época invernal. Toda la intensidad y las precipitaciones que tuvimos en este año han sido fuera de lo normal, ha estado por encima, 400% por encima de la media de precipitaciones que hemos tenido en todas las vías y, lógicamente, esto conlleva a tener problemas en estabilización de taludes, que es algo totalmente normal. Y a esto se suma, estimada Rosana, todos los problemas que tuvimos en los taludes de la Cuenca, Moyoturo y el Empalme, por ejemplo. Ahí tuvimos incendios forestales que hicieron que se pierda la vegetación, que era lo más importante, lo que contenía el talud, porque, lógicamente, la vegetación, el plan de manejo ambiental que tenemos nosotros sobre los taludes de la vía juega un papel importantísimo. Al ya no tener esto, el material se queda totalmente fragmentado, totalmente suelto, que con una lluvia menor hace una descarga sobre la vía. Sin embargo, lo hemos estado haciendo frente al invierno. Como le mencionaba, no es un problema de operatividad. Además, el problema económico, hemos estado activos como zonal y, en ese sentido, pues, una época invernal bastante fuerte, como le mencionaba, esa es la razón de tener la problemática que tenemos hoy por hoy. Ingeniero, quisiera avanzar en otro tema, en la vía de acceso sur, en el nuevo acceso sur a Cuenca. Entendemos que el corredor Cumbe-Biblián fue ya adjudicado a la empresa Hidalgo, Hidalgo, lo que ha generado una gran cantidad de críticas de distintos puntos. Han llegado los cuestionamientos a esta adjudicación. Se advierte que fue el único oferente que la obra no ha sido lo suficientemente socializada y que se ha procedido, como se ha dicho, desde algunos sectores entre Gallos y Media Noche, a hacer esta concesión de forma totalmente arbitraria. Estamos conscientes de que es absolutamente necesaria esta vía, esta nueva propuesta vial para Cuenca. Sin embargo, quisiéramos conocer qué nos puede decir respecto de este tema. Incluso le escuchamos al asambleísta nacional electo Fernando Villavicencio cuestionando que se le adjudique a Hidalgo Hidalgo, toda vez que sus directivos en algún momento estuvieron involucrados en el caso Arroz Verde, conocido como el Sobornos 2012-2016, y él incluso calificaba de inmoral el proceder en estos procesos de negociación o de contratación entre el Estado y una empresa que en su momento habría sido cuestionada por tener estos vínculos con situaciones ilegítimas, irregulares. Pero además, todo el proceso sobre el cual se habría hecho esta concesión o esta adjudicación a la empresa Hidalgo Hidalgo. Claro, Rosana, aquí vamos a puntualizar y vamos a dividir esta entrevista en dos aristas. La primera arista es el proceso de la fase preparatoria a la fase precontractual y contractual. Esta fase nosotros no la manejamos como subsecretaría zonal 6. Nosotros, dentro del orgánico funcional del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, tenemos una subsecretaría nacional de concesiones, que es la encargada de llevar todo el proceso de contratación, que es la encargada de llevar todos los análisis acerca de la modalidad y el modelo de gestión, que es una concesión vial. Lo que yo le puedo manifestar, estimada Rosana, es que lógicamente el proceso ha sido totalmente transparente. Se puede ingresar a la página del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, donde se ha ido cargando siempre, desde la invitación a participar incluso a empresas internacionales, toda la estructura que se maneja como un proceso de concesión. Lógicamente, las autoridades han sabido tomar sus mejores decisiones. Aquí hay un punto que ya lo vamos a tocar, de lógicamente escoger y poder dejar participar, no solo a empresas nacionales, sino a empresas internacionales. Pero no hubo esta participación. Hubo una sola presentación, se presentó únicamente Hidalgo de Grupo, la que tuvo además una calificación de 100 sobre 100. ¿Esto no debe llamarnos la atención? Eso justamente es lo que le iba a comentar. Lógicamente, y bajo cualquier proceso de concesión, en cualquier obra, por decirlo así, en cualquier obra, no enfocándonos únicamente al acceso sur, lo que se califica y lo que se prevé de manera inicial, haciéndole un recordatorio a la ciudadanía, de que esto no es inversión pública, esto es una inversión privada. Se busca la empresa privada que pueda invertir, en el caso del acceso sur, 241 millones de dólares por los próximos cinco años y por los próximos 30 años, 260 millones de dólares. Entendemos, en el caso de haber sido la única empresa, pudieron justificar toda la necesidad de poder tener el dinero para poder financiar el proyecto. Esto es un financiamiento netamente privado. Aquí no interviene fondos públicos y ese es el punto neurálgico de la contratación por concesión. Lógicamente, el modelo funciona en otras provincias. Hemos tenido acercamientos también acá y eso es lo que le voy a comentar, de socialización con el gremio del volante, con la gente que vive del transporte, las diferentes modalidades de transportistas, en donde lógicamente han visto la necesidad también de aplicar este modelo de gestión en la provincia de la SUAE, ya que como conversábamos al inicio de esta entrevista para el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en materia de operatividad, y frente a la precipitación que se tiene, no se tienen vías como en otras provincias. Pero no es porque no se invierta, es porque los modelos de gestión en otras provincias es diferente, es un modelo de concesión. Un ejemplo clarísimo y lo más cercano que tenemos a Cuenca es la vía que nos lleva hacia la ciudad de Guayaquil. Nosotros, al momento de bajar por la Cuenca Molleturo, el empalme, que es una vía que no tiene concesión, llegamos al cruce en el empalme y para irnos a Naranjal tenemos que pagar dos peajes y para irnos a la ciudad de Guayaquil tenemos dos peajes. Si queremos llegar hacia la costa, hacia alguna playa, debemos pagar un peaje más, pero lógicamente las vías y la calidad de la infraestructura que se tiene es importantísimo, es de primer orden. A esto, estimada Rosana, quiero sumar, lógicamente, los argumentos del proceso de contratación, la información que tenemos acá. Esto se lanzó el 20 de agosto del 2020. Esto entendemos en un tema queriendo politizar, se emiten los comentarios de que es entre gallos y medianoche, lo cual no es cierto. Nosotros les invitamos a la ciudadanía a seguir el proceso y a revisar todo el proceso en la página del Ministerio de Transporte y Obras Públicas donde se puede evidenciar que la convocatoria se realice el 20 de agosto del 2020. ¿Tuvimos una demora? Sí, como cualquier proceso, por más pequeño que sea, desde una menor cuantía se pueden tener todos los retrasos. Esto se debía firmar el 24 de febrero de este año, sin embargo, al no contener toda la parte del proyecto en sitio, que es lo que me corresponde a mí, dentro de los estudios, se obtuvo un retraso, lo cual no permitió que se cumpla el 24 de febrero y se cumplió el 16 de marzo. El 16 de marzo fue adjudicada y al momento estamos a la espera de que el Ministerio de Finanzas puede emitir un informe que valida la suscripción del contrato. Ahora, será la comisión de transición entre los gobiernos y el entrante y saliente quienes tomen la mejor decisión de si es el gobierno saliente quien deberá firmar este contrato o el gobierno entrante, siempre pensando en que es una obra sumamente importante y sumamente necesaria. Son 506 millones de dólares de inversión privada inyectados directamente a la economía local y de la provincia de la SUAE. Ahora, ingeniero, ha existido el pedido, como ya le había manifestado hace un momento, del asambleísta Villavicencio, pero también de otros colectivos aquí en la provincia y de otros sectores ciudadanos, de que se suspenda esta concesión de que no se le adjudique a Hidalgo Hidalgo precisamente hasta que el nuevo gobierno pueda hacer una revisión profunda de cómo se ha dado este proceso. Usted manifiesta que todo ha sido transparente. Sin embargo, existen dudas precisamente por haber sido una sola empresa la que se habría presentado y sobre todo por la calificación que ésta habría obtenido. La pregunta es, ¿existe esta posibilidad de dar un pie atrás en la adjudicación? Bueno, estimada, estimada Susana, como le mencionaba, esto es un proceso que no lo manejo yo como subsecretario, son las seis. Pero bueno, usted debe conocer los procesos, entendemos, ¿no? Así es. Sí, como le iba a mencionar, no lo manejamos acá. Sin embargo, el señor ministro de Transporte y Obras Públicas, dentro de sus entrevistas, también ha sido claro. Será el comité y la comisión de transición de gobierno quienes decidan. Entendamos que al momento no se tiene la firma del contrato, solo se tiene adjudicada y se está a la espera del Ministerio de Finanzas. El señor ministro de Transporte y Obras Públicas ha sido claro, desde el gobierno nacional se ha anunciado que el nuevo gobierno se encargará de la firma del contrato. En este sentido, nosotros no tenemos ningún inconveniente y nuevamente, Rosana, al ser un proceso igual totalmente transparente, se podrá revisar la base del concurso nuevamente y como cualquier proceso, por más pequeño o grande que sea, si se encontrará alguna inconsistencia, se podrá dar de baja al proceso para iniciarlo nuevamente. Ahora, ingeniero, otra de las preocupaciones y que incluso se hizo evidente a través de la presencia de un grupo de ciudadanos en el centro de la ciudad, en el Parque Calderón, a manera de protesta, es de quienes se van a sentir perjudicados. Creo que son alrededor de 500 familias o 500 personas quienes serían, a quienes se les expropiaría sus terrenos. Ellos están preocupados también porque no ha habido una socialización, no ha habido un diálogo, no ha habido un acercamiento y ellos ciertamente se sienten profundamente perjudicados. Advierten que algunas familias al costo al que se expropiaría sus terrenos prácticamente estarían perdiendo todo. Estimada Rosana, ese es el punto que sí lo manejo yo como subsecretario Zonal 6 y ahí yo he sido muy enfático ya que tenemos toda la documentación que nos respalda y que en su debido momento lo vamos a hacer llegar a su persona para que pueda validar lo que yo le voy a comentar en este momento. La obra no inicia el 20 de agosto con la publicación del proceso. La obra inicia desde la contratación de los estudios que se efectuó en el año 2018 a la empresa consultora Ucuenca-EP. Desde ese momento sí, se comenzaron con los diseños preliminares y la fase de factibilidad para lo cual desde el 6 de junio del 2019 con mi antecesor el ingeniero José Jaramillo ahora el gobernador de la provincia de la SUAY inició el proceso de socialización que debe realizar el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Son más de 30 socializaciones estimada Rosana las que efectuó él y lógicamente no sólo con autoridades. A pesar de ello, por mencionar algunos, se socializó con los presidentes de las juntas parroquiales de CUMBE, de BAÑOS, de TARQUI. Las autoridades también afirman que no ha habido una real socialización incluso los colectivos sociales solicitan a las autoridades que tengan un nuevo acercamiento alcalde, prefecta y también las otras autoridades que estarían vinculadas a través de los GAD. ¿Cómo se ha llevado esta socialización? Si usted podría comentarnos, es decir, ¿cuáles son? ¿Han tenido reuniones? ¿Han tenido diálogos? ¿Ha habido una aceptación por parte de las autoridades locales? Hablo del alcalde Pedro Palacios, de la prefecta Cecilia Méndez, anteriormente, el prefecto Yacu Pérez, respecto de cómo se estaba manejando, de cuál era el proceso para la realización de esta obra, como usted manifiesta desde los estudios hasta, por supuesto, ahora la adjudicación y la posterior construcción? Claro, Rosana, como le mencionaba y estaba comentándole, nosotros hemos socializado a más de las autoridades a la ciudadanía. Por ponerle los ejemplos, en sitio se socializó a la Junta Parroquial de Cumbe, Baños, Tarqui, que son los directamente implicados, por más de una ocasión se ha socializado al municipio de Cuenca, siendo ellos quienes aceptaron de igual manera el trazado y también se tiene una firma de un convenio con el señor alcalde para garantizar una facilidad en la etapa de construcción con el señor ingeniero Pedro Palacios, alcalde de Cuenca, y también el ingeniero José Jaramillo, gobernador ahora y ex subsecretario, donde como le menciono le haremos llegar toda la documentación para que pueda validar lo que yo le estoy comentando con fotografías, con links, con enlaces, incluso con los mismos convenios. Además de esto, se realizaron diálogos con el Colegio de Ingenieros Civiles de la SOA y la Cámara de Construcción de Cuenca, diferentes webinars en donde se cumplió el plan de manejo ambiental, que fue público, fue lanzado para socialización general a la población y de ahí, pues, como le menciono, más de 30 socializaciones y más de 40 entrevistas en donde se ha hablado de este tema. con los ciudadanos que serían perjudicados, también ha habido un acercamiento, ellos advierten que han sido muy pocos los diálogos y que incluso en su momento ellos habían planteado que la vía debía haberse ampliado, es decir, había cuestionamientos ya a las rutas. Claro, estimada Rosana, si me permite, como le comentaba, en la etapa de socialización es lo que justamente le estoy mencionando, a más de las autoridades desde el mes de diciembre en uso de mis funciones he tenido la oportunidad de socializar de una manera directa por dos ocasiones a los representantes de 800 familias que van a ser afectadas, este es el Frente Ciudadano de Defensa. ¿Y cuál ha sido la respuesta? ¿Cuál ha sido la respuesta de ellos en estos procesos de socialización y de diálogo? Porque hicieron un plantón en el Parque Calderón. Claro, y eso es lo que me asombra a manera personal, estimada Rosana, y si me permite, le voy a comentar las socializaciones que se hicieron antes de responder a su pregunta. En estas dos socializaciones, la una fue directamente con los representantes de estas 800 familias, se denomina el Frente Ciudadano de Defensa, en donde se dialogó y nos expusieron todas las dudas que tenían y también conversamos del tema de las expropiaciones. La segunda ocasión fue organizada esta socialización por algunos concejales del municipio de Cuenca, donde estuvimos presentes nuevamente con el Frente Ciudadano de Defensa y también con algunos directores de avalúos y catástrofes y de planificación del municipio de Cuenca. Lógicamente, estimada Rosana, hay una molestia generalizada sobre algunas personas que van a ser y van a ser expropiadas y van a ser indemnizadas y aquí quiero hacer un paréntesis, existe un valor de 27 millones de dólares para pago de indemnizaciones y cómo se calculó esto por la empresa consultora fue por la base de la información que dispone el municipio de Cuenca de Avalúos y Catástrofes. ¿Con esto qué quiero decir? El valor a ser cancelado por cada uno de los lotes a ser intervenidos en la fase de preparación del proyecto en donde se va a dialogar uno por uno con los frentistas, uno por uno con los afectados, esto es una obligación del concesionario en realizarlo, va a ser una negociación no para menos de la línea base donde tienen el avalúo de su terreno hacia arriba, es un proceso de negociación privado en lo que el MTOB siempre va a velar. Lógicamente hay personas a las que aplauden el proyecto pero así también hay personas como parte, no todos, sino como parte del Frente Ciudadano de Defensa que nos ha manifestado que no están de acuerdo, sin embargo este es un proceso que ha tomado todas sus consideraciones, fueron cuatro trazados de ruta probables y no es un tema de selección personal, esto se basa en la velocidad de diseño y también en un control de inundaciones del río Tarki en donde se ha basado el trazado definitivo. Ingeniero Jaramillo, ¿no considera usted que hay un conflicto de intereses o hubo un conflicto de intereses en esta participación de Hidalgo? Hidalgo cuando Aurelio Hidalgo fue en su momento viceministro, luego ministro, pero sobre todo esta vinculación de la empresa con el caso Arroz Verde, ¿usted considera que estos temas deberían ser repensados, deberían ser analizados en la medida en la que se ha venido dando este proceso? Bueno, estimada Rosana, como yo le mencionaba este es un proceso que nosotros no lo manejamos aquí, sin embargo existe total transparencia y conocemos que lógicamente todos los procesos fueron llevados a cabo bajo el tenor de la ley y bajo todo lo que nos exige un proceso de concesión. Eso es lo que yo le puedo mencionar, personalmente hemos ido trabajando de la mano con autoridades porque lógicamente somos los representantes en las zonales, en este caso la provincia de la Azuay y Cañar donde se va a ejecutar el proyecto. Yo le puedo indicar estimada Rosana que aquí no prima la base ética y moral, aquí prima una inversión privada sobre una red vial estatal que muy merecida la tenemos los azuayos y la gente ¿la inversión privada está sobre la ética y la moral o yo estoy entendiendo mal lo que usted me dice? No, no estimada Rosana como le mencionaba yo esto separo no estamos hablando de que el dinero está por encima de la ética ¿Puede realmente separarse el tema de la ética y la moral de un proyecto de inversión? No, estimada Rosana a eso Ivi se me permite no estoy comparando y poniendo por encima la parte de lo económico por encima de la ética y moral aquí yo estoy separando el proceso de contratación que lo manejamos de una manera centralizada y las autoridades han tomado las mejores decisiones frente a toda la documentación que se tiene en planta central y que ha sido propuesta por el oferente y separando los procesos estimada Rosana como fui claro al inicio de la entrevista lógicamente tenemos cierta información nosotros pero no manejamos el proceso de contratación si usted me pregunta ¿qué se ha revisado dentro del oferente? ¿qué documentación se ha revisado dentro de la propuesta del oferente en donde no se involucre a ninguna en ningún problema ya sea en los actos que usted menciona eso no tenemos nosotros la información sin embargo la información ha sido debidamente publicada para lógicamente garantizar una transparencia esto no es una discusión de ética y moral estimada Rosana es una no es ni una discusión es una conversación en un aspecto absolutamente técnico nosotros y mi persona no hemos sido parte del proceso de contratación y eso es lo que quería enfatizar con usted separar no lo ético y moral de lo económico sino separar los procesos una parte de manera centralizada lo cual es el proceso de contratación y una parte por lo que yo he velado que es la correcta socialización estimada Rosana y que eso sí se ha realizado en sitio otra de las preocupaciones ingeniero tiene que ver con los peajes usted decía que cuando nos trasladamos a otros puntos del país efectivamente pagamos uno dos peajes y lo hacemos sin problema porque tenemos una buena vía un buen servicio vial sin embargo aquí ha habido preocupaciones nuevamente por el tema de la socialización en su momento se llegó a decir que se cambió la ubicación de uno de los peajes de forma arbitraria pero también preocupa las distancias entre el un peaje y el otro peaje y el costo que estos tendrían que nos puede decir usted al respecto claro en aspecto de los peajes como todavía concesionada lógicamente la persona que invierte la empresa que invierte de manera privada debe tener un mecanismo de recuperación en esto lógicamente nosotros tenemos un valor nominal que se maneja a nivel nacional esto es alrededor de un dólar el cobro de peaje es lo que se cancela para cualquier uso de corredor lógicamente cuando está concesionado y pues hablando de un vehículo liviano tendrá su característica y su valor cada vehículo que transite por este sitio tendremos uno ubicado en el nuevo acceso sur a la ciudad de Cuenca y tendremos uno ubicado en el corredor Cuenca-Azogues Bibliano lógicamente y este es el mecanismo de recuperación que se va a tener como cualquier otro proceso de concesión lo importante en señalar aquí es que no únicamente se está pagando por mantener una vía en las condiciones en las que queremos también estamos cancelando por la seguridad de todas las personas que están viajando por este corredor vial a más de tener los mantenimientos tendremos un servicio de primeros auxilios tendremos un servicio de huinchaje tendremos un servicio de paramédicos servicio de salud para lo cual lógicamente es con todas las garantías una concesión no solamente podemos ubicar un peaje sobre una vía y esperar que sea únicamente dada mantenimiento debemos tener los servicios esenciales para los cuales también estamos cancelando cada usuario finalmente donde se ubicarán los dos peajes bueno lo que tenemos conocimiento en este momento como le mencionaba será uno en la zona de Chauyayaco en la zona del nuevo acceso sur a Cuenca y el otro estará comprendido entre el tramo perdón en el sector de Huangarcucho tenemos entendido si va a ser en el sector de Huangarcucho el un peaje y el otro peaje lógicamente va a ser sobre el acceso sur este sí en el sector de Chauyayaco ¿están definidos los costos de estos peajes? al momento no estimada Rosana pero como le comentaba ha sido socializado con nosotros que no se va a tocar el valor nominal esto es como le mencionaba es alrededor de un dólar a nivel nacional esperamos se lo mantenga lo más bajo posible dentro de los rangos nominales es decir no podrá superar el dólar bueno el valor nominal es un dólar estimada Rosana yo puedo en este momento dar un valor que yo considero pudiera superar en algunos centavos pudiera disminuir en algunos centavos esto no está definido en este momento en la zona sin embargo yo no le puedo dar en este momento un valor porque puedo errar y puede ser motivo de discusión sin embargo el valor nominal es un dólar como puede ser más estimada Rosana puede ser menos estas son las corridas económicas que se manejan dentro del proyecto nosotros hemos sido también muy enfáticos en que vamos a luchar porque sea del valor nominal lo más bajo posible además algo que me estaba olvidando estimada Rosana la importancia de generar 500 millones de dólares en economía local con más de 4 mil fuentes de trabajo es una de las primeras calificaciones que tiene cualquier proyecto de concesión esto es sumamente importante recalcar y quería llevarme un minuto de su tiempo para poder dar a conocer a la ciudadanía que más de 4 mil fuentes de trabajo va a ser una inyección de economía local va a ser una inyección y con todas las cláusulas en las que necesitamos como cualquier proyecto que sea mano de obra local mano de obra en cada uno de los sectores para poder garantizar fuentes de trabajo en la provincia de la SUA Ingeniero para cerrar este diálogo quisiera hacerle llegar una inquietud ciudadana y nos dice su pregunta tiene que ver con la vía Cixi-Cualaquiza sector Churuco nos preguntan y le preguntan a usted cuándo se concluirá esta vía en este sector en Churuco en estas semanas han habido accidentes constantes se han perdido vidas muchas gracias Rosana por hacerme llegar a esta inquietud lo que nosotros estamos realizando esta es una vía que igual está dentro del contrato macro con empresa china sino hidro al momento no podemos realizar una intervención con fondos públicos ya que estaríamos realizando un contrato sobre un contrato que todavía permanece abierto sin embargo ha sido una lucha incansable estimada Rosana de nosotros como subsecretaría por medio de la dirección distrital de la SUAI con el señor alcalde del municipio del Cixi a quien agradezco también por el apoyo que nos ha brindado de la dirección distrital de Morona Santiago con el alcalde del municipio de Hualaquiza a quien también agradezco porque hemos formado unas mingas interinstitucionales en donde estamos realizando mientras conversamos y 24-7 intervenciones sobre la vía con el apoyo de los gobiernos autónomos descentralizados estamos tendiendo base y subbase sobre los puntos más críticos instalando balizas y también guardavías donde se han propiciado accidentes y en ese sentido estamos haciendo un esfuerzo incansable en este momento por garantizar una transitabilidad segura sobre la misma sin embargo estamos nosotros adelantando los términos de referencia que esperamos tenerlos listos hasta el 10 de mayo para tener el momento que se cierre el contrato tener todos los elementos y los insumos para poder realizar una contratación de inmediato no lo hemos realizado porque no nos permite la ley sin embargo hemos formado una minga interinstitucional para una intervención no ha sido porque no queremos o porque no nos hemos preocupado de la vía sino porque la legalidad en el tema de contratación pública no nos ha permitido frente al contrato que está abierto bien queremos agradecer al ingeniero Jaramillo él es subsecretario del ministerio de transporte y obras públicas para la zona 6 Azuay Cañar y Morona Santiago son las 8 con 43 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 6 6 7